les doy la más cordial bienvenida a este magno evento del Día del Contador. Nosotros hemos organizado este evento pensando en todos ustedes, en celebrar este magnífico día para todos nosotros, y hemos organizado una serie de conferencias con expositores de renombre que ustedes muy bien ubican, y el primero de ellos es el contador Víctor Hugo Castañeda Pérez, con el tema El Contador Público y su Cotización ante el INSS, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Él es contador público y auditor egresado de la Benemérita Universidad de Puebla, maestrando en Derecho Fiscal y Administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, articulista de la revista Desarrollo Profesional. Reconocido como uno de los fiscalistas más importantes de México en el 2021 por la revista Defensa Fiscal. Especialista en Seguridad Social, capacitador de personal en materia de recursos humanos de corporativos locales y nacionales. Socio fundador de la firma ACES, con presencia en Monterrey, Guadalajara, León, Ciudad de México, Puebla y Veracruz. Asesor de empresas de comercio y servicios en sus áreas de IMSS, Infonavit, Onacot, nóminas y su contribución local. Expositor y conferencista en GBA, consultoría y capacitación. Sin más preámbulo, los dejo con él, contador Vitor Hugo Castañeda Pérez. Bienvenidos a todos y felicidades. Muchas gracias, Dani. Gracias a GBA, gracias a todos ustedes. Muy buen día. Estamos hoy reunidos en una fecha especial para los contadores, las contadoras, 25 de mayo. Muchas felicidades a todos y todas. Es un honor para mí estar con ustedes en esta fecha, aquí reunidos, aunque sea a distancia, pero igualmente agradecemos a Dios, aquellos que creemos, aquellos que no creen, agradecen a la vida, a la naturaleza, el que sigamos aquí. Muchas felicidades. Y vamos a comenzar con nuestra plática el día de hoy. Con esta información que es importante que conozcamos porque tiene mucho que ver con, independientemente de la profesión a la que nos dediquemos, pero esencialmente nosotros como contadores, información que debemos saber, respecto a qué sería o qué pasaría una vez que, si es que, y Dios quiera que lleguemos a ese momento, es inminente, que se nos acaben las fuerzas o que se nos acabe el encanto o las ganas o la salud. Lo mejor de lo mejor para todos ustedes. Pero hay que considerar estos aspectos. Entonces, ¿qué sucede con el contador en el ejercicio de su profesión? Ya sea de manera dependiente o como le llamamos en la práctica, de manera subordinada, pero que por azares del destino prescinden de nuestros servicios porque la empresa ya no tuvo recursos, lo hemos visto, cuántos negocios se han visto en la necesidad de cerrar derivado de la crisis económica que ha provocado este asunto del coronavirus. Y a lo mejor muchos contadores eran dependientes económicos de esos negocios. ¿Y qué sucede? Muy aparte del tema del ingreso que debemos nosotros de llevar al hogar o que debemos de llevar a nuestros bolsillos. ¿Qué sucede con ese momento que debiera llegar en el que tengamos, nos veamos en la necesidad de retirarnos? Es verdad que nuestra Constitución considera un ingreso económico, una reforma que se hizo en el 2020, ya en esta administración, en el artículo cuarto, casi al final de nuestra Constitución, un párrafo antes del antepenúltimo. Independientemente de esa reforma, que se garantiza constitucionalmente un ingreso económico para los mexicanos, para los ciudadanos, independientemente de eso, ¿qué posibilidades o qué opciones tenemos nosotros para garantizar lo que conocemos en la práctica como un retiro digno? ¿A qué edad y con qué recursos? Entonces, aquí yo les planteo algo que ya conocemos nosotros. algunos de los que están reunidos aquí hoy en Zoom o en GBA TV, el contador público es un profesionista capacitado para generar información financiera, para analizarla, la que nos entregan a nosotros o la que nosotros entregamos, generamos esa información, analizamos esa información y la interpretamos, todo en aras de una correcta toma de decisiones. En la mayoría de los casos, nosotros enfocados a la parte fiscal, pero que también tiene otros alcances, esta información que llega a nuestras manos o que llegamos a generar nosotros con ese conocimiento que tenemos. y podemos desarrollarnos en distintas áreas, contable, financiera, fiscal, costos, auditoría, incluso en la rama de la capacitación, explicándoles a otras personas en el lado de la asesoría, la parte administrativa, distintas ramas, distintas actividades en donde el contador público ejerce la profesión, el conocimiento adquirido en la universidad. Y ese ejercicio puede hacerse de manera subordinada o de manera independiente. Ambas tienen sus pros y sus contras. Hacerlo de manera subordinada implica, por un lado, tener la ventaja de amparados en la ley laboral, contar con prestaciones que el patrón debe de cuidar, pagarnos en el tiempo, en la cantidad, en la forma en que dicta la ley federal del trabajo. Una de ellas es el aguinaldo, en diciembre, qué padre, estamos festejando, cerrando el año, regalando, regalando amor, regalando cosas, desde luego, que es una manifestación del buen sentimiento. las vacaciones tenemos derecho a hacer el trabajo de manera subordinada, a disfrutar un periodo de descanso con derecho al pago, pagadas, y además una cantidad adicional que el legislador quiso desde hace muchos años que los trabajadores pudieran disfrutar como lo es la prima vacacional. Dentro de otras prestaciones, ese es en el marco laboral, en el marco de la seguridad social, tenemos derecho al ejercitarnos de manera subordinada, tenemos derecho a ser inscritos a lo que conocemos como el INSS, y este a su vez garantizarnos el derecho o los derechos prescritos en la ley del seguro social, dentro de ellos el darnos o pagarnos una indemnización en caso de sufrir un accidente de trabajo, pero además a darnos la cobertura en cuanto a la atención médica, la hospitalización, los medicamentos. Y no solamente cuando se sufre un accidente de trabajo, sino también cuando el accidente no es de trabajo o la enfermedad no es de trabajo, como hemos visto en estos tiempos con el tema del COVID y que desafortunadamente no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, incluso en los países considerados de primer mundo, han sido rebasados en su infraestructura de tal forma que hay más demandantes de servicios y atención médica que organismos, que capacidad para prestarlos, no solamente en nuestro país, a nivel mundial. Sin embargo, existe una garantía en ley para que nos otorga el derecho para exigir, para pedir esa atención médica. y no solamente en el caso de una prestación en dinero o en especie cuando se trata de una enfermedad, sino el hecho de que por la edad hayamos sido cesados de nuestro trabajo. Nosotros damos todo al 100% y a veces dejamos por la edad de entrar en los planes del patrón y tiene que prescindir de nuestros servicios. En una práctica considerada por la ley como discriminatoria pero que es real y que le dicen al profesionista o al no profesionista mira aquí en esta empresa le damos oportunidades a los jóvenes por lo tanto aquí está lo que te corresponde y muchas gracias por el servicio que nos prestaste durante 10, 15, 20 años. Y una vez que somos nosotros eliminados de esa plantilla laboral buscamos ya a los 60 años 61 años 58 años buscamos emplearnos de manera subordinada en otra empresa y por la edad nos cierran las puertas nos niegan esas oportunidades que tenemos a solicitar y emplearnos en algo en el caso de vivienda igual tenemos el derecho a estar bajo ciertas condiciones marcadas en la ley del Infonavit a obtener un crédito por parte del Infonavit para que podamos comprar adquirir en propiedad una vivienda que desafortunadamente Infonavit se ha desde hace muchos años casi desde su nacimiento se ha desviado del compromiso constitucional de buscar el otorgarnos un crédito barato y suficiente para que podamos adquirir una vivienda en propiedad el Infonavit nos otorga créditos pero no son baratos son muy caros incluso más caros que los que otorga la banca comercial porque un crédito otorgado por el Infonavit desafortunadamente no hay un plazo cierto de cuando se va a terminar de pagar y el trabajador se asusta cuando pasan 5, 6, 7, 10 años y observa su estado de cuenta que lejos de ir disminuyendo ha incrementado el instituto el importe y ahora resulta que debe tal vez el doble ya pasaron 10 años de que lo ha ido pagando y resulta que ve su saldo y debe más de lo que le prestaron hace 10 años y a lo mejor la casa ya se está cayendo y el trabajador dice ¿cuándo voy a terminar? no hay una certeza y esos son desvíos del compromiso constitucional que debiera tener el infonario para con los trabajadores pero finalmente dice el trabajador aunque toda la vida me voy a pasar pagando el crédito de vivienda que me ha otorgado el instituto por lo menos tengo la certeza de cuando yo fallezca mis hijos no quedan desprotegidos porque hay un seguro que el instituto contrata por disposición de ley para que una vez que el acreditado fallezca el saldo sea cubierto por una aseguradora y entonces la propiedad pase a favor de los herederos o de aquellos beneficiarios que el propio trabajador decidió entonces estos derechos estas bondades nos otorga el prestar un trabajo de manera subordinada tiene sus contras desde luego y qué pasa cuando el contador ejerce su profesión de manera independiente también tiene sus bondades no tiene que estarle reportando a un patrón a veces es más difícil batallar con los clientes que con un patrón a veces no pero finalmente dice el contador yo soy independiente yo no tengo una hora de entrada una hora de salida yo el día que yo quiera me pongo de acuerdo con mi familia y me voy de vacaciones desde luego nadie me va a pagar las vacaciones pero yo estoy obteniendo el recurso muchas ocasiones el ingreso que se obtiene de manera independiente es muchísimo más que lo que se podría obtener de manera subordinada está muy bien pero la desventaja es qué va a pasar más adelante a veces no es por un tema de salud a veces es por un tema relacionado con una reforma en el 2014 cuando entró en vigor los cambios orientados a la obligación por parte de los contribuyentes de llevar su contabilidad de manera electrónica muchos contadores cuando terminamos el curso de contabilidad electrónica que nos tocó impartir a varios expositores en distintas partes del país a mí me tocó que varios contadores que estaban ahí en el curso algunos ya adultos una edad ya muy avanzada otros no tan grandes pero afuera terminando el curso me decían contador le voy a pasar a mis clientes porque yo con esta reforma no voy a poder contador yo cuelgo los tenis con esta reforma a mí el internet no se me da a mí la computadora no se me da y ahora resulta que hay que estar enviando información cada mes a la autoridad